Miércoles a las 8 am. La maestra nos había citado para firmar una boleta de calificaciones. Se supiera lo importante que era la reunión que yo tenía a las 8.30. Y sí, la perdí, tuve que cancelarla y perdí el buen negocio que iba a firmar. La maestra empezó puntual y agradeció nuestra presencia. Empezó a hablar, pero simplemente yo no ponía atención. Mi mente estaba en buscar cómo resolver aquel negocio que había dejado ir en ese momento. La maestra nombró a mi hijo, preguntando si estaba su papá. Me paré y fui a recibir al frente la boleta de mi hijo. Cuando regresé a mi lugar y vi la boleta, pensé, ¿qué rayos estoy viendo? Para esto vine, para esto me esfuerzo todos los días, para esto pago para que él estudie. La boleta estaba llena de calificaciones negativas. 6 y 7. Guardé las calificaciones inmediatamente y no quise ver más, porque no quería que nadie supiera la vergüenza que yo sentía por las calificaciones de mi hijo. De regreso a casa en la noche, mi coraje se había acumulado a lo largo del día. Solamente pensaba en todo lo que yo le he dado, en todo lo que yo me esfuerzo para que él esté bien y que me pague de esta manera. Entré a la casa sumamente enojado, gritándole a mi hijo para que viniera. Mi hijo estaba en el patio, jugando con su balón de fútbol. Entró corriendo a la casa, me vio y me quiso abrazar, gritando, ¿Papá? Lo lo aventé inmediatamente. Me quité el cinturón y empecé a remitir contra él. Cuando terminé, lo mandé a su cuarto. Mi hijo se fue llorando. Su cara estaba sumamente roja y su boca temblaba. Mi esposa no dijo nada. Solamente movió la cabeza, se metió a la cocina y se fue. Por la noche ya cuando nos fuimos a acostar, mi esposa se acercó. Había encontrado la boleta de calificaciones a mi hijo que yo había dejado en mi saco. Se acercó a mí y me dijo, Léela despacio y después tomas una decisión. Boleta de calificaciones. Calificando a papá. Por el tiempo que tu papá te dedica a conversar contigo antes de dormir. Seis. Por el tiempo que tu papá te dedica para jugar contigo. Seis. Por el tiempo que tu papá te dedica para ayudarte en tus tareas. Nuevamente seis. El tiempo que tu papá dedica para contarte un cuento antes de dormir. Seis. El tiempo que tu papá dedica para ver la televisión contigo. Siete. Por el tiempo que tu papá dedica para escuchar tus dudas o problemas. Nuevamente seis. El tiempo que tu papá dedica para enseñarte cosas. Siete. Calificación promedio. 6.22 Los hijos habían calificado a sus papás. El mío me había puesto un seis. Sinceramente. Creo que merecía. Mucho menos que eso. Me levanté y corrí a la recámara de mi hijo. Lo abracé y lloré como nunca. Me hubiera gustado poder regresar el tiempo. Y no solamente para no haber arremetido contra él de esa manera. No solamente para no haberle gritado todo lo que le grité. Para haberme dado cuenta toda la falda que yo le he hecho a mi hijo. Pero eso era imposible. Mi pequeño abrió sus ojos que aún estaban hinchados por las lágrimas. Con una sonrisa simplemente me abrazó y me dijo, tranquilo papito, estoy bien. Entonces cerró sus ojos y se volvió a dormir. Aquí es en donde yo te invito. A que aprendamos a darle el valor adecuado a aquello que es tan importante en la relación con nuestros hijos. Porque gran parte de ella hará que ellos triunfen o fracasen en sus vidas el día de mañana. ¿Alguna vez te has puesto a pensar? ¿Qué calificaciones te darían tus hijos hoy?